Vaya, vaya, pero mira. Estos son muy antiguos. Recuerdo haberlos tallado. Trabajaba con el señor Jafiz. Estaban incompletos, así que los terminé y los aparté para mi amigo. Así funciona el universo, amigo. Todo se termina cuando llega el momento. El invierno y la primavera. La noche y el día, todo. Los ciclos tienen fin. Si, como dices, los ciclos tienen que cerrarse, tal vez deberías regresar al taller. La salud del señor Jafiz no es la de antes. Está agotado. Tú podrías apoyarnos. ¿Te gustaría hacerlo? Bueno, eso es lo que deseo. Veré cuando sea el momento. Por ahora, no lo sé. Señores, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Doctor. Hola, tío. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? Bien, tío. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mirza? Estoy bien. Tu tío y yo estamos aquí hablando y pensando como siempre. Ah, están de buen humor, ¿no? Sí, por fortuna. ¿Te sirvo té? No, no, gracias. Ya tomé té en el hospital. ¿Y probaste el kebab que llevó tu abuelo? No, no lo probé. ¿Qué tienes? Pareces un poco decaído. Me enfadé con el abuelo. Hizo una escena porque no fui a casa, ¿verdad? No, no, no te preocupes. ¿Cómo va todo en el hospital, sobrino? Ya terminarás la escuela. Sí, eso es verdad, por fortuna. Estoy bien en el hospital, pero aunque la escuela termine, los exámenes no... Terminarán. Eres un tigre. Sé que al final lo lograrás. Gracias, amigo. Omer. Hijo, ya salieron los resultados de Melek. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se desmayó? No sé, solo fue un problema de estrés excesivo. Bueno, amigo, después de todo lo que ha pasado, tienes suerte si solo fue un desmayo. ¿No? Afortunadamente ya está con su hijo. Ahora tiene que estar tranquila. ¿Qué? ¿Ya lo encontraron? Sí, lo encontraron. Eso es muy bueno. Me alegro, me quitas un peso de encima. ¿Entonces ese hombre se dio por vencido? Bueno, no estamos tan seguros, pero mitad lo encontró. ¿Mitad, tío? ¿Qué tiene que ver? Melek Kardash. No. 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 Gracias.